... Tradicionalmente se dice que Santillana del Mar tiene tres mentiras... ...que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar... ...pero hasta hace bien poco había una cuarta mentira... ...y es que habiendo nacido aquí uno de los delanteros centros... ...más importantes de la historia del fútbol nacional... ...Santillana del Mar no contase con un campo de fútbol... ...Domingo se rindió un merecido homenaje a Carlos Alonso Gonfález... ...futbolista que paseó el nombre de esta bella localidad por todo el mundo... ...con sencillez, punto honor y nobleza... ...y que ahora presta también su nombre a las nuevas instalaciones deportivas del pueblo... ...un acto entrañable y popular en el que participó toda la villa... ...y que dejó grabado un gran recuerdo en la mente del exfutbolista... ...y también de los miles de aficionados que acudieron... ...ahora los niños de Santillana del Mar no tendrán que alejarse para jugar al fútbol... ...ya que cuando Carlos Alonso era niño, ni siquiera había equipo ni campo... ...y el delantero tenía que hacer todo tipo de peripecias para ir a entrenar a Barreda. ...fíjate cómo salió de bueno, que si llega a tener estas instalaciones hubiera sido ya el no va a mar... ...yo creo que hay 120 chavales de aquí ahora y que bueno, yo creo que tienen donde fijarse en su ídolo... ...y yo creo que hoy la gente ha respondido y los que van a jugar en contra... ...de los veteranos del Mar son gente que ha jugado con Carlos Alonso... ...con lo cual es doble motivo de satisfacción. Es una ironía porque yo creo que yo si una de las cosas como alcalde estoy contento... ...es que hemos salido de ese libro de Guinness... ...que Santillana del Mar no tenía unas instalaciones... ...y yo creo que había que hacer ya unas instalaciones dignas como el siglo XXI... ...ya no, teníamos que ser, no los mejores, pero teníamos que hacer unas grandes instalaciones. La verdad es que él me ha dicho, dice, en otros equipos que vamos por ahí... ...no hay tan buenos campos como este. Yo creo que él está muy satisfecho de que se llame encima el nombre Carlos Alonso... ...porque es el hombre más ilustre que ha dado aquí ahora mismo nuestra villa... ...y bueno, y tenemos que premiarle con estas instalaciones. Carlos Alonso Santillana vivió emocionados los prolegómenos del encuentro... ...en el que le entregaron varios recuerdos. Uno de ellos, una preciosa escultura de Lara Álvarez... ...que plasma un espectacular remate del exfutbolista. El mítico delantero centro del Real Madrid y de la selección española... ...estuvo a punto de llorar cuando recordó la figura de su padre fallecido... ...que fue guardia civil destinado a Santillana. Maravillosa, feliz y si me permitís solamente tengo un pelo... ...y es que mi padre podía estar hoy aquí hoy... ...y me ha sido un día muy feliz para él. Claro que sí, claro que sí, Carlos. Pero te estará viendo desde la de ahí arriba... ...porque con este campo... 17 temporadas en la primera plantilla del Real Madrid... ...9 títulos ligueros, 4 Copas del Rey, 2 Copas de la UEFA... ...56 veces internacional. Fue todo un ídolo mundial... ...sustido de un pequeño pueblo sin campo de fútbol. Aunque en el Racing solamente estuvo una campaña... ...su rendimiento no pudo ser mejor. Logró ser pichichi de segunda... ...y salvó al equipo en lo deportivo... ...y sobre todo en lo económico. Con el traspaso de Aguilar, Corral y Santillana... ...el Club Montañez recibió 20 millones... ...que le permitieron cancelar la hipoteca... ...de los viejos campos de Sport. Y con Aguilar, su compañero de fatigas en el Club Blanco... ...y en aquel traspaso, tampoco quiso perderse el homenaje. Ya es hora que se haga un homenaje... ...y se haga, pues lo que es el poner nombre de un estadio... ...a una persona que está viva... ...porque normalmente tenemos la costumbre... ...siempre hacerlo a título póstumo. Es hora que estando se reconozcan los méritos de Santillana... ...y se haga todavía cuando estaba con nosotros. El hombre que lo fichó para el Racing... ...el entrenador Manuel Fernández Mora... ...también vive emocionado el homenaje. Desde luego, para mí es muy entrañable... ...porque es un futbolista que empezó conmigo... ...vamos, empezó conmigo a nivel ya profesional... ...le tengo una gran estima... ...y pienso que se merece este homenaje... ...que le ha hecho hoy prácticamente su pueblo. El homenaje también fue una buena ocasión... ...de ver a otros ilustres cántabros... ...que militaron en el Real Madrid... ...como Vicente Miera, Marquitos o Pachín. Santillana posibilitó que se reuniesen... ...diez generaciones de leyendas blancas. Lo que ha hecho Santillana en el fútbol... ...ha sido muy importante... ...hace el Real Madrid muchos años... ...ha sido un hombre con una trayectoria fantástica... ...yo pienso que espectacularmente... ...ha sido una maravilla... ...creo que los goles que ha hecho... ...han sido fantásticos casi todos... ...de hecho yo creo que hay secuencias de él... ...en todos los sitios... ...es un hombre que ha dejado una gran estela... ...a nivel deportivo... ...pero humanamente pienso que ha sido también fantástico. El homenaje se lo merecía hace mucho tiempo... ...lo bonito es el campo este que vayan a poner en su nombre... ...y que Santander va mejorando... ...en campos de fútbol... ...porque cuando yo jugaba no había ninguno. Es un homenaje que bien se merece Santillana ¿no? ...primero porque ha sido un fenómeno en... ...en el Real Madrid... ...ha salido de Santillana... ...lleva el nombre de Santillana... ...y yo creo que es un merecido homenaje... ...Santillana lo ha sido todo... ...yo como cántabro estoy orgulloso de haber tenido... ...un jugador cántabro de la categoría de él... ...entonces pienso que... ...todos los cántanos tenemos que estar orgullosos... ...de la labor de Santillana... ...dentro del fútbol internacional ¿no? Las estrellas más recientes del Real Madrid... ...suportaron estoicas el acoso de los aficionados... ...y es que el equipo de veteranos del Galáctico Madrid... ...presentó también muchas estrellas del ayer... ...como el putragueño, Michel, Sanchís... ...Martín Vázquez Obullo... ...en la otra parte un combinado de los veteranos del pueblo... ...en representación del desaparecido Club Altamira... ...en la alineación se encontraban muchos compañeros de escuela... ...y fútbol de la niñez de Carlos Alonso... ...con ellos jugó unos minutos del primer tiempo... ...para después vestirse la camiseta a la que más acostumbrado está... ...la del club que le dio todos los títulos... ...sus excompañeros del Real Madrid... ...demostraron todo su apoyo en un día tan especial... ...las dos cosas van compartidas... ...el homenaje a Charlie que... ...es una persona que se merece todo... ...y el volver aquí a Cantabria pues bueno me encanta... ...de hecho vuelvo de vez en cuando ¿no?... ...porque además mi hijo nació aquí... ...y he seguido del Racing... ...Carlos sí hombre yo creo que... ...ha marcado una historia... ...ha sido un hombre importante dentro de nuestro club... ...y bueno creo que... ...su trayectoria así lo demuestra... ...Santillana demostró que el ahora directivo... ...de la firma deportiva RIVU... ...han perdido el remate de cabeza... ...que le hizo famoso en todo el mundo... ...por supuesto para él iban todos los pases... ...encantado de venir aquí... ...la gente ha visto que ha llenado el campo... ...muy agradable venir y mucho más por Santillana... ...bueno le pusiste algunos pases buenos ¿no?... ...los pases los hacía buenos él... ...los remates y sobre todo con sus cabezazos... ...que han quedado para la historia del fútbol ¿no?... ...hoy intentará marcar ¿no?... ...aquí en su campo... ...que no le dejen que si no se pone muy pesado... ...que luego empieza a decir que es un gran delantero... ...y esas cosas y lo mismo quiere volver a jugar... ...finalmente Santillana marcó a pase de Michel... ...y con ello terminó el encuentro... ...que no los homenajes y las firmas innumerables de autógrafos... ...un día muy emotivo ¿no?... ...y bueno... ...pero muy bien de fiesta... ...ha participado todo el pueblo... ...que es lo que... ...lo que se trataba... ...creo que se lo hayan pasado bien... ...bueno el partido no ha sido muy bueno... ...aunque haya habido tres goles... ...hemos jugado demasiado bien... ...pero es que venimos de hacernos 400 kilómetros... ...ya somos mayorcitos... ...ahora tenemos que hacer otros 400 de vuelta... ...y las casas no son tan fáciles para nosotros... ...pero bueno... ...hemos puesto todo nuestro interés... ...lo que hemos podido hacer... ...y luego en líneas generales pues... ...pues un partido para mí muy emotivo... ...de muchos recuerdos... ...de muchos sentimientos como decía antes... ...y que no se me va a olvidar nunca... ...espero que esto sirva para que... ...para que haya muchos Santillana... ...y mucho mejores que Santillana ¿no?... ...que puedan salir de aquí... ...ahora tiene un buen campo... ...tiene unas buenas instalaciones... ...y ahora lo único que hay que pedir a los chicos... ...es que... ...dedicación, entusiasmo... ...y amor al deporte... ...a este deporte del fútbol... ...me imagino que hay muchos recuerdos ¿no?... ...te han recordado lo de Monaguillo... ...lo de la casa... ...todo... ...pues sí, lo de Monaguillo, lo de las monjas... ...y muchas cosas más... ...la verdad es que... ...ya te digo... ...me asaltan una cantidad de recuerdos... ...ten en cuenta que he nacido aquí... ...he vivido hasta los 15 años... ...y realmente es donde cuajas... ...con todos tus... ...tu niñez... ...con todos tus amigos... ...compañeros de colegio... ...todo este tipo de cosas... ...la vida... ...la primera vida de infancia con tus padres... ...y toda esa serie de cosas... ...por lo tanto... ...a mí lo que más me ha gustado hoy... ...es que estaba todo el pueblo aquí de Santillana... ...y que era una fiesta del pueblo de Santillana... ...eso es lo que más me gustaba... ...sin tanto político... ...politiqueos ni nada de ese tipo ¿no?... ...sino simplemente... ...que era el pueblo... ...puro llano el que estaba aquí... ...por cariño... ...y supongo... ...igual que yo lo tengo a ellos... ...y ellos hacia mí... ...y eso es lo más bonito que puede existir... ...y eso no se paga con dinero... ...mira la foto que tienes detrás... ...que estaba también prácticamente todo el pueblo... ...me parece que en el día de tu debut... ...no lo quiero ni mirar... ...porque joder los años que hace... ...que ha pasado eso... ...pero bueno... ...es un recuerdo muy bonito... ...estaba en el Racing con 18 años... ...y toda la gente del pueblo alrededor... ...de Santillana del Mar... ...que me apoyaba... ...como es lógico... ...como me ha apoyado siempre... ...y nada pues... ...una foto para mí muy emotiva y muy bonita... ...la mejor casi de las que tengo aquí... Sin duda este día no lo olvidará nunca... ...ni el futbolista... ...ni el pueblo de Santillana... ...que cuenta a partir de ahora... ...con un vivero perfecto... ...para que de aquí salgan muchos otros delanteros... ...aunque seguro... ...que ninguno juega tan cerca del cielo... ...como lo hizo Santillana...